Porque, pero espera, dejame salir Y mira ¡La casa! ¡Ahí! ¡La barranca de las dos cosas que me... Despacito, hijo, cuidado la baranda, no te asomes mucho ¿Te gusta, hijo? Se pasó, ¿eh? ¿Cómo la puso acá? Y la armaron, qué sé yo Como estábamos en lo de Olo Hay cargador y todo, hay cables Y instalaron todo Es maravillosa Hay que traernos vasos y agua y todo, papá, ahora A ver, ¿vamos a verla para adentro? Bajá, a ver Voy Para mí me gusta bajar la escalera porque no tiene baranda la escalera Tiene dos pisos, ¿eh? ¿Te gusta, Liza? Lo que tenía con papá Noel Sí, este es mejor Esto era lo especial Está hermoso, hijo Y sí, no la iba... Si la armaban en lo de Olo no tenía lugar, me parece A ver, vamos a verla Mirá, adentrá Agachate, no Agachate, ¿no? Bueno, a ver, vale ¿Subó? Sí ¿Es difícil? No Para mí no Está hermosa, hijo Me encanta No sabía que había puerta Hay que ponerle un ganchito, ¿no? Y ventanita Acá hay un clavo No, no importa Le vamos a poner unas cortinitas, ¿no? Sí A ver, mamá Acá le podemos poner como una cintita, ¿sí? Que esté acá agarrada Bueno Como una tirita Una cosita así Sí ¿Y el...? ¿El qué? ¿Y el balcón? A ver, abrí la puerta El ticho de chapa Subo, ¿eh? Podemos ver al vecino de la cara Saluda, hijo Se ve todo Por acá esa ventana Para allá atrás Se ve también Sí Sí, está la pared Sí, pero está la pared No se ve nada A ver, hijo Mírame Qué maravilla No se ve nada ¿Qué es eso papá? No, ¿eh? Sí